Volvemos a caer en la complicidad Un beso es un tal vez con caro final Me vuelves a mirar, me culpas de no estar en tu lugar Pero hay heridas que aunque se escondan nunca se olvidan Ojos que quisiera olvidar Corazón ciego encerrado en tu placar Que decidí oír que vete llorar Sigo pensando en alguna salida Para olvidarme de ti Nunca pensé que un segundo en mi vida Un beso no fue lo que me olvidé Sigo pensando en alguna salida Para olvidarme de ti Nunca pensé que un segundo en mi vida Un beso no fue a cantar